La Maratón Sin Barrera se realizó este fin de semana en Tuluá. Una de las categorías que más se destacó fue el baloncesto en silla de ruedas. Para hacer deporte no hay límites. Así lo demostraron los equipos del baloncesto en silla de ruedas participantes en este torneo. Tuluá y equipos del eje cafetero causaron la admiración de los asistentes. Bueno, primero que todo, muy agradecido con la gente de Tuluá por el recibimiento. Hemos afectuoso recibimiento esta mañana. De verdad que los muchachos, el equipo, la gente. Y participar de este evento ha sido de verdad muy grandioso para nosotros. ¿Qué tal el nivel deportivo? Bien, bien. Seguir trabajando. Pienso que debemos de masificarlo más a nivel municipal para poder crear élite frente a los diferentes eventos que podemos realizar a nivel departamental. Y obviamente preparar todos estos deportistas para los próximos Juegos Nacionales que van a realizarse el otro año en la ciudad de Cartagena. Total, yo siempre he pensado que la discapacidad se encuentra en la mente. Se encuentra pues en la mente y en cómo reflexionamos y pensamos. Ya todo lo que tenga que ver con la parte fisiológica, hay diferentes maneras. La capacidad que nosotros perdimos fue de trasladarnos, pero pues tenemos la silla de ruedas. Para completar esa capacidad podemos trasladarnos a cualquier sitio. Hemos venido de diferentes ciudades, como está Manizales, estamos nosotros. Entonces es como ponerle más esa actitud a la vida. Es tener como esa actitud positiva. Sabemos que hay muchos obstáculos, no solamente para nosotros, sino para la mayoría de la gente. Pero es saberlos como sortear y ponerle como esa actitud a las cosas y a la vida. Para invitar a todas las personas en situaciones de discapacidad que se unan a nuestro club, la discapacidad no es inomental. Mire que todos podemos hacer deporte. Guerreros de la vida y deportistas sin barreras que aprendieron a disfrutar el baloncesto sin limitaciones.